¡Te amo! Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el bar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón imaginarte sola Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haberla partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos mal Todo por igual debería estar Todo por igual debería estar Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Como tanto amor pudo hacernos tanto mal A mí A mí A mí A mí A mí A mí A mí